Música Señores bienvenidos sean todos a su programa con el consumidor Hoy es miércoles, miércoles 27, miércoles santo, 27 de marzo Siempre con el mismo cariño y amor respeto para todos ustedes en su programa con el consumidor De cada día siempre temas interesantes para todos ustedes Y más en esta semana santa que ya estamos a un día ya, el jueves santo mañana Que mucha gente se lo toma Y ya el viernes que viene santo es un día esperado por todo el pueblo siempre por el disfrute Es así también la reflexión, obviamente la gente que practica el tema de la religión católica Que es la gran mayoría del pueblo dominicano Obviamente es un día también de reflexión, es un día de reconciliación con nosotros mismos, con nuestra familia Lo más importante es disfrutarlo de la forma correcta, sin excesos, sin hacer daño a nadie Y tampoco hacer convertir este periodo en una tragedia Ya en estos días se reporta la muerte de 6 niños ahogados en diferentes lugares del país Al inicio de esta semana, obviamente siempre se advierte de que a estos lugares, a estos ríos, a los balnearios, a las playas Tener cuidado, muchas son cerradas Por esto mismo, porque a la gran cantidad de personas que asisten, que van, que aprovechan estos momentos para visitar los ríos Para visitar los balnearios, los lugares, hacer turismo interno Y esto sucede en entonces casos también que llevan tragedia y luto a hogares dominicanos Ojalá que, es nuestro deseo, yo sé que el deseo de todo el país, de que estas cosas no ocurran Y que la gente tenga mayor conciencia con respecto a su comportamiento Y a estas medidas de prevención y de precaución que debemos tomar para esta fecha Así que bueno, vamos a ver como termina todo Señores, hoy tenemos como cada miércoles nuestra transparencia de precios Nos vamos al mercado de Herrera También tenemos a Deysi Altagracia Castellano, quien es dermatóloga Y con ella hablaremos acerca del cuidado de la piel durante la Semana Santa Vamos a, a ella va a dar algunas recomendaciones con respecto al cuidado de la piel En estos días que la gente se expone tanto al sol Y vamos a hablar acerca de los bloqueadores solares Vamos a hablar acerca del tema del bronceado De mucha gente que le gusta broncearse Muchas informaciones interesantes para todos ustedes sobre este tema Y tener ideas claras de como prevenir y precaver el tema de la piel También, perdón, el doctor José Cilier nos acompaña más adelante Con él hablaremos acerca de los daños que hace la ingesta de alcohol en el cerebro Los daños que hace la ingesta de alcohol en el cerebro Así que hay muchas personas que obviamente creen que el ron es agua Saludos a José Luis y a Carlos Así que con el doctor José Cilier Ruiz vamos a hablar Sobre este tema tan interesante, señores Que es los daños Es decir, muchos muchachos dicen que se van ahí Que no van a oír esa sesión Que no le interesa Señores, yo quiero comenzar Yo quiero hablar con usted Tengo mucho que no hablo con mis amigos televidentes Mis amigos televidentes Usted sabe que un dominicano Ayer se ganó 338 millones de dólares en la loto 338 millones de dólares Así como usted lo oye 3, 3 y luego un 8 millones de dólares Yo quiero que abren los teléfonos y que me digan ¿Qué haría usted con ese dinero? ¿Qué haría usted de sacarse esos 338 millones de dólares? Este señor tiene dos opciones Él tiene o la opción de a 20 años Y le dan 222 millones de dólares Si lo toma a 20 años O 151 millones de dólares Ya luego limpios, ¿no? Luego de pagar impuestos y todo 151 millones de dólares Si lo toma todo hoy 151 si lo toma hoy O 222 si hacen que se lo prorrateen Se lo den a 20 años Yo hubiese cogido 20 años Yo en 20 años voy a tener 55 Todavía voy a estar apto para usar ese dinero De la forma mejor O sea que Yo quisiera que me llamaran Mucha gente del pueblo dominicano No hay prisa Señores, miren 222 millones de dólares En 20 años Si usted divide eso Entre 20 Son 11 millones de dólares al año Señores, 11 millones de dólares al año Al mes Eso es casi un millón de dólares al mes O sea 900 mil dólares al mes 950 mil dólares al mes, señor De por 20 años Miren Eso es 40 millones mensuales Que usted va a ganar 40 millones de pesos mensuales Ese señor no va a tener que dar un golpe nunca Él dijo que iba a dividir a todo el mundo A los vecinos Que iba a resolver el problema Eso es ahora Deja que él coja el dinero No es verdad, no No es verdad No es verdad, no Buenos días Hello, buenas Sí, buenas Sí, ¿de dónde nos habla? Desde los girasoles primero Viraflores primero Doña Dígame Dígame usted ¿Qué usted haría con ese dinero? Dígame ¿Qué usted haría con esos 330 millones de dólares? Bueno, corazón Yo haría mucha obra aquí en este país Porque aquí hay mucho pobre Dígame, por ejemplo, una Dígame una, sí, rápidamente ¿Qué usted haría? Oh Yo trataría de ayudar a la masa pobre Porque yo vengo de un pueblo de Puerto Plata Ajá Y luego Yo veo muchas, muchas, muchas calamidades en esos lugares Muy bien, muchísimas gracias A través de todo La de mano en este lugar En muchísimos lugares del país Así es Muchísimas gracias Tú ves La gente piensa Piensa bien La gente piensa bien Ayuda Muchísimas gracias por su llamada Ahí A la ¿Eh? Sí Yo le voy a decir algo, señores Van a aparecer primos Vecinos Amigos Hermanos Problemas Pero no hay dinero para resolver mucho, señores Señores Es mucho dinero Estamos hablando de casi 300 millones Son mil ¿Cómo es? 300 Ah, míralo ahí Míralo ahí, señores 300 por 40 CNN No, el tipo salió Mira Míralo ahí Que va a durar mucho tiempo Para volverlo a ver ese señor Míralo ahí ¿Cómo se...? ¿Cuál es el nombre de él? Abreo Apellido de Quesada Apellido de Quesada Apellido de Quesada Se ha casado con una mexicana Tienen dos Creo que son dos hijas Cinco hijas que tienen Él dijo que iba a tener tres más Pedro Quesada Pedro Quesada Ahí está Ahí sale Sale corriendo Yo creo que ahí que él No Tiene una semana que se divorció Es verdad Sí Que tiene una semana Tiene una semana que se divorció Wow La mujer Está dandose los moños Sí, porque ya no le toca nada Vamos a ver Buenos días Hello, buenos días Sí, hermano ¿Su nombre? Milton Milton Yo pondría una oficina de ayuda social Para personas que a veces tienen recetas Y cosas así Sí Que no tienen dónde comprarla Para ayudarla A comprar eso Y muchas personas que hay en pueblo Con necesidades Que necesitan ayuda Para ir a eso Muy bien Excelente Señores El dominicano es una gente buena El dominicano es una gente buena Mire como de una vez Piensa en comprar medicina Y ayudar a la gente Yo he hecho He recibido dos llamadas Y las dos llamadas La gente lo que me ha dicho es ¿Qué daría, no? A gente Yo quisiera también que me digan ¿Qué harían para ustedes mismos? Porque yo creo que Hay que ayudar a los otros Pero también uno ayudarse ¿Qué harían ustedes Ustedes para ¿Qué harían ustedes con el dinero Para resolver el problema De ustedes mismos? ¿Qué comprarían? Sí, porque Va a dar para todos Va a dar para todos Vamos a ver Buenos días Hello, buenas Buenos días Buenos días, menos Buenas, su nombre Don Emiliano De aquí de Puerto Plata Y esto es la unión Son tuas Gracias, gracias Adelante Mi amor La remisión de Dios Sea con tu programa Y con lo tuyo Amén, igual Y para decirte Dos alternativas Que yo tengo Si yo fuera Que me lo hubiese sacado Dígame a ver Tres Primera Ayudar a mis familias Claro Segundo Hacer una escuela De educación Para los Los anillos para ciegos Que tiene el gobierno Que están haciendo Tantas cosas maletitas Y los militares Dar educación Para decirles que eso No se hace Ok Tercero Tercera Para los niños Que andan en las calles Robando Pasándome mucho trabajo Robándose Robando Atracando Yo como madre De 60 años Haría esto Estas tres cosas Excelente Pero los primordiales 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 Ajá Fuera Al gobierno Para que ayude Hermanos pobres Y todos esos suerdos Que le dan los gozos Sí Mira esa señora De educación Ella puede ser ahora De ese suerdo Que coge la mitad O un cuarto De la mitad De ese suerdo Sí Y ayude Tanto niño Que anda En las calles Delincuentes Sí Rogándose Atracándose Robando Muchos ancianos Que lo ha visto yo Porque yo no me quito Del televisor Muchísimas gracias Robando Y lo quiero mucho La bendición De un día que sea con ustedes Amén Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí está señores Ella haría de todo O sea Hasta el gobierno Le daría recursos ¿No? Va a tener que buscar Cuántos prestados No le van a dar Doña Oye No le va a dar Son muchas cosas Que usted quiera hacer Vamos a recibir Una más señor Una más Una llamada más Para ver Que haría usted Con 330 millones Millones de dólares Es más Vamos a ser lo más real 220 Porque después Quiere quitar Los tantos impuestos Señores Son 100 Ciento y pico De millones 110 millones De dólares En impuestos Solamente Se van Y si te lo dan De una vez Se quitan la mitad Sí Te quitan la mitad Hay muchos cuartos Que te quita el Estado Señores Pero Yo prefiero eso Yo no voy a pensar Los 150 Que perdí Si no los 150 Que tengo Olvídese de eso Buenos días Hello Buenas Hello Cayó Si quiero recibir Una llamada más Antes de irnos A la pausa Para ver Que haría usted Señores Miren Tantas cosas El tema de dar Sí es muy importante A la gente Buscar algún tipo De organización O uno crear Algún tipo de organización Para Dentro de O hacer algún programa Para Le ayuda Un programa Social Es importante Ojalá El mismo señor Que sal Hablaba de eso De que él No sabía Obviamente Señores Si a usted Que hoy Tiene en su casa Está preocupado Porque tiene que pagar La luz Y no tiene Con qué pagarlo Y al otro día Le dicen Que usted tiene 330 millones De dólares Lo primero Que yo hubiese Pagado Es un mes En Corazones Unidos Para el shock Que iba a tener Para que me curen Del infarto Que me iba a dar Pero Es muy difícil O sea Para él mismo Para él Saber qué hacer Con tanto dinero En el día de hoy Y más con una persona Que nunca ha tenido Esa cantidad de dinero Pero yo quiero Tener esa preocupación Es mejor Tener esa preocupación Es mejor pensar Tener Tener preocupado Pensando En qué lo voy a gastar Tener preocupado Pensando Cómo lo voy a conseguir Buenos días Buenos días Sí Su nombre Luchi ¿Cómo? Luchi 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 ¿Dónde nos habla? De Mano Guayabo Mano Guayabo Cuéntame Luchi ¿Qué tú harías Con esos chelitos? Bueno Le daría A toda mi familia ¿Cuál es tu apellido Luchi? González Ah tú no eres Toribio Qué problema este Yo me cambio De apellido Y te lo saco ¿Viste? Le daría A Al instituto De cáncer Ajá A A todos Los niños Danificados Sí A todos Los niños Que necesitan Que hablan En la calle Sí Mucha cosa haría Muy bien No pero Con esa que tú Que tú dijiste Yo creo que podía Hacer un cambio En la sociedad Así que Qué bueno Que pienses así Miren qué interesante El dominicano Yo no sé si es porque No se lo ha sacado O si es que son gente buena Aquí los muchachos dicen Que es porque no se lo han sacado Después dicen Que no Yo estoy de una deuda Tengo que pagar una tarjeta No pero la realidad La realidad es que sí Con tanto dinero Señores Hay posibilidad De hacer muchas cosas Ojalá que este señor Haga cosas interesantes Haga buenas por su familia Y también por su país O por su sociedad Si así lo entiende Pero obviamente El derecho Y la decisión Es de él Porque fue el que se lo sacó Y él es que tiene que tomar Su decisión Con respecto a eso Qué pena Que no pudimos Nosotros jugar Eso lumenito Señores Vamos a la pausa Regresamos con muchas cosas más Siempre variedad 330 millones de cosas En este programa Siempre interesante para ustedes